Laura, se te ve la tanga Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Por delante y para atrás, por delante y para atrás Por delante y para atrás Para delante y para atrás Tanga